El Underday, ¿no puede hacer? Pongela en el modo fucking game Si un minuto se aprovecha y si me modela, se va por encima Si alguien está buscando algo más, hay aquí un contacto Y tienes eso que tú dices que no mueves Y tienes eso que tú dices que no mueves Y tienes eso que tú dices que no mueves Esa que tú tienes sólido Manta seis cerrados, me llenan y en los privadidos Acércate, tú tienes un muriakamito Vamos a dejar más de comportar con este sabidón Susy perverso, toma la outfit completa Ella se suelta, tengo del alma y mi tal Se ha hecho una espelta y no le gusta la opeca Figura experta, empaque de acción Los millones, estilos con cojones Si yo fumo, lo requemo, los mañones Descansa en paz, sobra municiones Vamos a borrar pelones, pero me quedé ¡Vamos! ¡Ey, ya está! Boy, fly, guay Si tú quieres que guayas Crazy Boy, fly, guay Pa' ven ya callada y mi perreo no falla Crazy Boy, fly, guay Si tú quieres que guayas Crazy Grande Boy, fly, guay Pa' ven ya callada y mi perreo no falla Óyeme, muñeca, lo sé que tú eres suelta So, dame lo que yo quiero ver Crazy Boy, boy, fly Vamos a ver Esta noche yo te quiero comer, comer Y yo me pierdo de la magestina Unos puertos en el ser y yo voy por encima Y te preguntan que si tú eres mía Y le dices seguro que me saco del guía Mi crazy Boy, me crazy Boy, fly Ese en el caje lo pone todo a mamá Un pochino, me croco un bocchia Price Boy, boy, boy Boy, fly Crazy Boy, fly, guay Si tú quieres que guayas Crazy Boy, fly, guay Pa' ven ya callada y mi perreo no falla Crazy Boy, fly, guay Si tú quieres que guayas Crazy Grande Boy, fly, guay Pa' ven ya callada y mi perreo no falla Crazy Boy, fly Siempre ten eso preparado Para matar la liga Y dejarte pegado Mirando, mirándole Con lo que tiene Todo eso A mí me entretiene Como un papalote Buscando una polla Ella dice que con una cancha Solo embolla Como un papalote Buscando una polla Ella dice que con una cancha Solo embolla Tú no le tienes miedo a nada Te gusta el peligro Por eso siempre llamas Sabes que tú quieres Por eso tú prefieres Que yo sea el hombre Que te maten la polla Y solo en un minuto Se aprovecha Y si me modelas Se va por encima Sé que estás buscando algo más Allá que un contacto A cuerpo a cuerpo Y tienes Eso que tú dices que lo mueves Y tienes Eso que a cualquiera Entorpece Por eso Mueve Muchachos Estás jugando con los santos Jajajajaja Shhh Callao Jajajajajaja Mucho Mucho Demaciao Pa' ti Un bom Pero Ale Quiero Tengo Tengo Todo Gracias por ver el video.